El 2014 sirvió para consolidar el trabajo y la propuesta temática de los clubes digitales del departamento, donde Urrao también estuvo presente. Bueno, la institución educativa Jotibanka David Gutiérrez logró hacer parte de Antioquia Digital y dentro de este proyecto de Antioquia Digital se han conformado los clubes digitales. En esta participación, donde nuevamente se compartieron experiencias enmarcadas en la ciencia, la tecnología, el trabajo en equipo y la diversión, los docentes acompañantes se convirtieron en actores directos que también mostraron sus capacidades. El día 13 de este mes fue un reto para los profesores en el que tengo la oportunidad de decir que participé y que ocupé el segundo puesto de más de 40 profesores que se habían presentado. La tecnología se ha convertido en un factor importante del actual desarrollo humano, que ha contribuido además al fortalecimiento de las distintas ciencias, lo que ha permitido que este tipo de espacios sean verdaderamente significativos. Pero de todas maneras, dentro de las herramientas que hay para la educación, podemos decir que son actividades, son destrezas, son capacidades que los muchachos a través de las tecnologías pueden desarrollar más y mejor.